Es el abuso del amor, que ella te quiera más y más Me denuncia a mis derechos, no digo más Me veo por todas partes, que eres mejor que el porro Mejor que la cerveza, te quiero más Pero si vos en el güey Pero si vos en el güey El güey, el güey Pero si vos en el güey Pero si vos en el güey El güey, el güey, el güey, el güey, el güey, el güey, el güey ¡Pero sigo haciendo güey! ¡Pero sigo!